Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike Vamos a hacer el día de hoy un reaccionando a 1 vs 5 Ya sabéis que los 1 vs 5 son los cruces más espectaculares que hay Porque básicamente te quedas tú contra todo el equipo enemigo Vamos a reaccionar algunos de ellos Estos clips tienen que ser todos a huesome Así que a ver que nos encontramos Rebetear el botón de like para más reaccionando Y vamos a ver que ocurre Empezamos con este señor ahí, el Rubiales Con una SG Se cargan a 3 Se cargan a 4 Y lo dejan a 42 de vida, eh El Tito Otto a 42 de vida ¿El tercero? No sé que idioma es este Se ha cargado a 3 ya Se vuelven todos locos No se ha puto jodido Se acabáis de sacar una jugada 25-4 va en la partida Ojo No, 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 eh No, 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 eh No les haces un ninja, eh ¿Qué? Una bala ¿Pero qué coño ha sido eso? Buah, buah Pero bueno, qué barbaridad es esta Madre del señor Qué malo me siento viendo estos putos clips Uno versus cinco en 20 segundos, bro Oh, ojo fricaso Fijaros que siempre suele ser Una triple rápida No puede ser Siempre suele ser una triple rápida Y luego se quedan contra otros dos Ojo colchera Con Deagle Uno versus cinco Con una Deagle Pero, 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 pero Pero ¿Qué? Bro Ya vale la broma, eh Ojo, uno versus cinco Ahora en ronda Y le piqué al otro Este está a busto Hasta que no lo está Ahí van dos Claro Este está mirando otra cosa Que los de Santares El otro lado Van cuatro No me lo creo Acesión uno para cinco Con la Deagle Holgetright ahora Uno para cinco Ya van tres Bomba plantada No le da tiempo, ¿no? ¡No le ha piqueado! ¡Qué retarde del otro! No, se queda uno para cinco Allá arriba ¡Ah, le intentan mullar! Veintidós, veintidós ¡Buah! 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 Se lo está diciendo Te voy a baitear Y luego lo voy a matar A todos ellos Se lo ha dicho, ¿eh? ¡Se lo ha dicho! Hostia, fluscha ¿Qué? Joder, qué frescas ¡Ojo! ¡Oh! Yendo 10-12, ¿eh? Me encanta porque son Los 5-5 todo el rato A full, ¿sabes? ¡Wow! Cambia de arco Y todo para tener balas ¡Oh! ¡En un 16-17, eh! ¡Buah! Este está jodido 16-16 ¿Qué hace esto? ¡Hostia, Skrim! ¡Con la Deagle! Tres Cuatro ¡Oh! ¡Amazing! Joder, hay la bomba ahí Se han dejado la bomba ahí ¿Cómo le baitea? ¿Se vuela al otro? ¡Mi madre! ¡Qué pic! ¿Pero qué broma es esta? ¡Ah, que la bomba ¡Era la suya! Pensaba que era CT ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Qué tiro! Va a tener de vida Al otro detrás Esto es ya Cachondeo Absoluto Y el simple Ya también Mejor me callo en este tipo de cosas ¿Sabes? De este señor Porque para qué voy a decir nada Yo no puedo decir nada Y otro que viene Este lo hemos visto ¿Qué vas a decir Con este tipo? Pero, pero Pero vamos a ver Deja de burlarte del personal Madre del señor Es una locura, tío Mira el tío jugando ahí Totieso ¡El teclado lo tiene doblado! ¿Le da otra vez? Lolazo Uno pa' uno Dos balas No me cansaré de ver Este tipo de cluches, amigos El último de sí Porque hemos visto Pues es una dulzura Hay que disfrutar simplemente Este tipo de cosas De los taps Y las cositas frescas Que caen encima Dentro de un 1 vs 5 Pues nosotros solo podemos verlo Disfrutarlo, amigos Y ¡Reventad el botón de likes! Joder, que paso están los vídeos Espero que os haya gustado un montón Reventadlo Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!